Amantes del microfútbol, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que se llama Tiempo Técnico de microfútbol.co, un espacio que preparamos para que todos ustedes, los amantes del microfútbol, estén enterados de lo que ocurre con este maravilloso deporte como es el fútbol de salón en Colombia y en el mundo. A propósito, por estos días se juega en Paraguay el Mundial C15, el primer mundial de esta categoría y por supuesto nuestro país Colombia está haciendo presencia en este bonito evento. Y tenemos un invitado muy especial a esta hora, se trata de su director técnico, uno de los técnicos más ganadores de Colombia, además fue campeón del mundo y dirigiendo también se ha convertido en uno de los ganadores, se trata de Viviano Menos, un hombre muy conocido en el ámbito del microfútbol y que tiene la gran responsabilidad de dirigir a esta selección C15 allá en Paraguay. Y tenemos como invitado al profe, a quien saludamos, ¿qué tal profe Viviano? Muy buenas tardes, buenas noches ya casi allá en Paraguay. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado señor? Bueno, muy buenas tardes, no, muy bien, gracias al señor. Por acá pues disfrutando del día de descanso, ya organizando lo que es la participación en el partido de muerte súbita para el día de mañana, acá con el cuerpo técnico pues organizando los detalles, viendo los rivales, los posibles rivales porque pues todavía no se ha definido el rival con el cual nos tocaría el partido del día de mañana. Bueno, profe, vámonos un poco atrás. Creo que este mundial, profe, fue programado muy encima, ¿no? Nosotros nos enteramos mes, mes y fracción atrás de que se iba a desarrollar el mundial. ¿También le pasó lo mismo a usted, profe? ¿Lo cogieron así como de sorpresa, como a quemarropa, como decimos en nuestro país? ¿O usted ya tenía algo más de información acerca de que se iba a desarrollar ese mundial C15? Bueno, digamos que información había de que lo más seguro es que se hacía el mundial, pero no nos habían confirmado exactamente cuándo. Fue sorpresa, digámoslo así, tanto para ustedes como para nosotros, que se hiciera un campeonato en el cual se pedían a escoger los deportistas, los primeros deportistas para la preselección. Se hizo en el mes de octubre y por supuesto pues todo sí, todo se fue muy rápido, pero bueno, gracias a Dios estamos acá y hasta el momento pues las cosas están saliendo bien. Sí, sí. ¿Quedó contento con el grupo que finalmente escogió para esta hazaña allá en Paraguay, profe? ¿O por ahí se le quedaron elementos que quisiera haber llevado? Bueno, yo pienso que Colombia es rico en deportistas de nuestro deporte, fútbol de salón, en todo el país se juega. Desafortunadamente tenemos falencias en la parte competitiva, puesto que en esta categoría no hay torneos suficientes como para uno decir que en nuestro país se compite en ella. Yo creo que los jóvenes que practican este deporte en esta categoría son los de intercolegiados y ahí es donde uno tiene que echar mano para poder escoger una selección, porque torneos así a nivel nacional pues no los hay. Eso nos lleva a pensar, profe, y que en esa nueva administración se le abrió la puerta a jugadores que antes practicaban en el fútbol sala. ¿Tiene chicos de fútbol sala ahí? Porque si usted me habla de intercolegiados en ese tema, ¿hay también chicos de fútbol sala ahí en el equipo? Pues yo sé que hay jugadores de fútbol de salón. Yo de fútbol sala no sé porque no practico ni trabajo en fútbol sala. Entonces sé que hay jugadores de fútbol de salón que me mandaron a escogerlos en torneos de fútbol de salón. Así que yo al fútbol sala no le hago seguimiento porque no es el deporte que yo, en el cual yo trabajo. Ok, bueno, muy bien. ¿Cómo estuvo el viaje, profe? Los muchachos, ¿cómo llegaron finalmente a la ciudad de Paraguay? Presidente Franco, es que se llama, ¿no? La ciudad en la que estás, ¿no? Sí, sí. La ciudad es Presidente Franco. El viaje fue un viaje, digamos, que cómodo porque pues dentro de lo posible que cabe que tengamos que salir en las olas de la noche, llegar en la madrugada y luego continuar un viaje terrestre hasta acá, sí, hasta Presidente Franco. Pero yo creo que fue tranquilo en todo sentido, pues los muchachos descansaron y ya acá pues sabíamos que veníamos a competir y que teníamos un tiempo determinado para descansar, recuperarnos del viaje y meternos de lleno ya en lo que es la competencia. Sí. Profe, ¿usted pudo con esa selección armar un equipo aplicado así como lo hemos visto con otros equipos, sobre todo en la profesional? Es decir, un equipo caracterizado, con unos buenos postes, con unos buenos vivos laterales. ¿O le ha tocado más bien, en ausencia de estos elementos con esas características, hacer la física rotación, mirar a ver cómo copa a los despachos? Bueno, creo que utilizamos el tiempo que tuvimos, lo utilizamos de la mejor manera, hicimos un microciclo en los cuales escogimos los deportistas y luego nos concentramos en darle una idea de juego al grupo. Creo que eso es fundamental, que el equipo sepa qué juega, a eso nos dedicamos en la parte defensiva y en la parte ofensiva. Creo que el equipo poco a poco ha ido demostrando que tiene jugadores con capacidades, que es lo que nos ha caracterizado al fútbol de salón colombiano. Entonces, creo que el grupo que se escogió, de 50 muchachos que pasaron por esos microciclos, fue el mejor. Y bueno, yo creo que acá están demostrando que por algo fueron escogidos. Claro. Entremos ya, Profe, al tema de los partidos. El equipo boliviano, el primer rival que enfrentamos. Háblenos de ese partido, cómo lo vivió, cómo lo venció, con ese empate que finalmente se dio 5 por 5. Bueno, creo que fue un partido, digamos que muy cambiante, ya que los muchachos entraron un poco nerviosos al terreno de juego. Muchos de estos jóvenes nunca habían salido del país primera vez, montar en avión también primera vez. Bueno, fueron un montón de circunstancias que se acumularon y que dieron para que estos jóvenes de pronto entraran en nerviosismo. Eso le pasa a los mayores, pues a unos jóvenes de 15 años, pues les puede pasar mucho más, mucho más fácil. Entonces creo que el equipo se supo superar, puesto que empezamos perdiendo 3-0. El equipo entró, ya empezó a coger el ritmo. Terminamos el primer tiempo 3-2, ya con una diferencia de un gol. Segundo tiempo empatamos y nos vamos arriba. Y desafortunadamente, pues como le digo, pues en estos jóvenes esa parte emocional es difícil de manejar. Y tuvieron un cambio al final que permitió que el equipo contrario nos empatara el partido, ya faltando prácticamente 40 segundos. Profe, ¿qué se le dice a estos muchachos? Porque son niños aún. ¿Cómo manejar esa parte mental? De pronto un regaño muy fuerte da un efecto contrario. ¿O hay que hablarles pertecito para que vayan aprendiendo, por ejemplo, en ese partido contra Bolivia, para que esos errores no se vuelvan a cometer? ¿Cómo usted maneja esa parte psicológica con los muchachos? Bueno, la parte psicológica, pues digamos que en el momento del partido hay que hablar en diferentes tonos. El tono de la voz, pues uno tiene que aprender a manejarlo para no entrar en que los muchachos se confundan y piensen que se están tratando mal, sino que estamos en una etapa de corrección. Y de igual manera manejar la parte emocional dándoles ánimo y haciendo los sentidos importantes para que ellos puedan, digamos que revertir ese bache en el que están en ese momento. Sí. ¿Qué les dijo al finalizar el partido contra Bolivia, Profe? ¿Qué había que corregir? ¿Qué fue la charla que tuvo con los muchachos al finalizar el partido contra Bolivia en ese 5x5? Bueno, al finalizar el partido, pues lo que se habló fue que habíamos dado un primer paso importante, ya que veníamos de un traje fuerte de viaje, que el mismo día del viaje pues nos tocó la competencia, entonces habíamos dado un paso importante que era sumar. En torneos cortos hay que sumar y se sumó de entrada, entonces eso es, digamos que un punto a favor. Ya los otros detalles que había que corregir, pues se corregían al día siguiente, que tuviéramos un tiempo de descanso, un tiempo de reflexión. Se les dijo que pensaran un poco en su actuación individual en la noche y que hicieran una auto-evaluación para que al día siguiente pudiéramos hablar y sacar las conclusiones respectivas para el partido que seguía. Claro. ¿Era más rival? ¿El rival era mejor que nosotros? Hablando de Bolivia, o por ahí los errores de Colombia fueron los que le dieron ese empate a Bolivia. ¿Qué concepto le merece el equipo boliviano, Profe? Bueno, yo pienso que es un equipo aguerrido, es un equipo que no va balones por perdidos, que siempre manejó una misma actitud dentro del terreno de juego. Pronto ellos se sorprendieron en el momento que se fueron arriba 3-0, porque igual para nadie es un secreto que Colombia a nivel mundial tiene nombre y eso hace que los rivales piensen mucho en nosotros, pero hay que tener en cuenta que esa historia la escribió el equipo de la Selección Colombia Mayores. Esta historia de estos jóvenes la están escribiendo ellos en este momento, entonces creo que todo hay que manejarlo desde ese punto de vista. No podemos pretender de que estos jóvenes ya lleguen con toda la sapiencia y experiencia que tenían los mayores, puesto que eso fue un legado que se dejó desde el año 2000 hasta la fecha, entonces creo que estos peladores, estos jóvenes tienen que escribir ellos su historia y bueno, creo que van por un buen camino. Sí. Profe, Argentina, uno de los favoritos, el actual campeón en mayores, el siguiente partido que nos llevó a un 3x3. Conclusiones de ese encuentro, ¿cómo estaban los muchachos? ¿Nos han quedado por enfrentar a Argentina? ¿Cómo los vio ustedes antes de enfrentar a uno de los favoritos del torneo? Bueno, yo creo que la presión siempre se la debemos sacar a los deportistas y la debemos de asumir nosotros los entrenadores. En ningún momento se les habló de que Argentina era el campeón de otra categoría. Simplemente se les dijo que íbamos a enfrentar un equipo ordenado y que siempre ha tenido buenos trabajos desde la parte, digamos, desde sus juveniles, ¿cierto? Que es lo que hemos enfrentado. En este caso estamos enfrentando pues casi que infantiles, entonces tampoco los hemos enfrentado. También los íbamos a enfrentar por primera vez. Solamente hicimos un análisis de la forma y característica de juego de los argentinos que he tenido la posibilidad de enfrentar cuando jugué y ahora pues como entrenador. Entonces había que sacar pues como esos puntos fuertes de ellos y tenerlos claros para que no nos sorprendieran. Creo que esa característica de ellos, de la agresividad, de estar todo el tiempo como intimidando al rival, eso mismo pasó y creo que los muchachos lo supieron asimilar y tuvimos en muchas oportunidades la posibilidad de haber ganado el partido, solamente que nos faltó la efectividad. Sí. ¿Contento con ese 3x3 frente a Argentina o mereció más Colombia? Debemos haber conseguido el triunfo. Profe, ¿cómo lo analizó usted después de terminar el encuentro? Pues yo pienso que tuvimos más opciones nosotros de haber ganado el partido porque los muchachos pues como le digo llegaron a un momento en que estaban dominando el partido completamente, manejando el balón. Lo único que nos faltó fue esa definición final, esa finalización de la jugada pero que terminara en gol. Creo que ese fue el punto a analizar y a trabajar con el grupo porque pues si queremos aspirar a llegar a las finales pues tenemos que mejorar esa parte porque en los dos partidos tanto en el de Bolivia como el de Argentina se generaron muchas opciones de gol y no se concretaron. Sí. Veíamos, Profe, a través de la transmisión que a veces llegaban dos o tres chicos de Colombia y decidían patear en vez de hacer la línea de pase y acompañar el segundo palo. ¿También lo vio usted de esa manera? ¿De pronto eso fue para corregir? Sí, claro. Fue uno de los puntos que hablamos y que tuvimos la posibilidad de analizar el partido puesto que los partidos quedan grabados y tenemos la opción de poder repetir el partido y pues lo repetimos junto con los deportistas y pues les hicimos ver que este deporte es de un deporte no es individual. Por eso juegan cinco y hay siete más fuera del campo y que debemos de ser colectivos y pensar más en el grupo que en la parte individual. Entonces es un análisis que se ha hecho y que se ha recalcado durante este tiempo que hemos tenido de reflexión y bueno creo que el día de ayer se evidenció y se dio la posibilidad de que se trabajara un poco más más tranquilo y que el grupo se cogiera confianza para lo que viene. Claro, eso le iba a preguntar. Con el respeto que se merecen los pakistanis, ayer era como un entrenamiento en el que usted de pronto podía hacer más jugadas, improvisar, aconsejar a los muchachos y un entreno en un mundial. Creo que ese resultado abultado ayer de contra Pakistán lo aprovechó usted para que los muchachos corrigieran esos errores que se habían visto en los partidos anteriores. Bueno, más que todo en la parte de la definición porque pues el rival realmente no teníamos ayer como para sacar un análisis profundo de lo digamos de lo que se había presentado en los otros dos partidos. Creo que se tomó más por ese lado de que los jugadores todos tuvieran participación porque vamos a necesitar de todos en las fases que siguen y que tuvieran esa tranquilidad a la hora de definir y que trabajaran en equipo, que no pensaran en ser los protagonistas sino en que todo el equipo es el protagonista de este mundial. Sí, sí. Profe, los dos posibles rivales, ¿cuáles pueden ser? Los dos rivales posibles pueden ser Cataluña que está jugando en este momento, va ganando 2 a 1 y el equipo de México que juega contra Brasil. Ambos pues tienen la posibilidad, hay que esperar hasta que termine la fecha. Sí, y ¿cómo ves esos dos rivales? ¿Cuál preferiría o cuál se acomoda más al juego de Colombia como para enfrentarlo, Profe? Bueno, creo que son rivales que tienen una característica y es que, pues a ver, en la parte ofensiva Cataluña es más que México, ¿sí? Tiene mejores movimientos, rota mejor, tiene más, digamos, entrenamiento de fútbol de salón. En la parte defensiva pues tienen ambos algunas deficiencias, pues es lo que estamos analizando para poder aprovecharlas en el momento que nos toque, que ya se define al rival. Entonces creo que no es de escoger, sino de esperar a ver con quién nos toca y, bueno, mirar en cómo lo vamos a poder enfrentar, sacar pues como las conclusiones, ver el partido con los muchachos y definir la estrategia que vamos a utilizar. Sí, Profe, ya pudo ver todos los rivales. Creo que Paraguay está por encima, ¿no? Un rival muy complicado, el mismo Argentina. ¿Qué otros rivales ha visto así fuertes en este torneo mundial? Sí, pues los dos que usted acaba de mencionar. Brasil también es un muy buen equipo, tiene muchas muy buenas individualidades y juega bastante bien en equipo. Creo que son los tres equipos más fuertes que he visto. Ya los demás pues digamos que también no se ha visto, pero creo que no están por encima de esos tres. Colombia, ¿cómo lo ven con relación a esos tres, Profe? ¿Hay cómo pelear? ¿Tenemos ropa para esa fiesta, Profe? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que falta solamente que los muchachos se tomen más confianza y que crean más en ellos y que se suelten a jugar fútbol de salón, que nosotros en nuestro país jugamos demasiado y que tenemos acá pues grandes representantes de eso. Entonces pienso que es un equipo armado homogéneamente, no solamente con individualidades, sino con jugadores que como se dice, los que hacen el trabajo sucio. Entonces creo que estamos equilibrados. Yo creo que tenemos con qué pelear y vamos a apuntar a eso, a pelear hasta el último momento. Bueno, Profe, queríamos saludarlos, que nos hablara un poco de lo que están viviendo ya. Su mensaje, Profe, a toda la familia micrera que están muy pendientes del torneo de los muchachos. ¿Qué decirle a Colombia? ¿Los ilusionamos, Profe, o vamos con paciencia, con prudencia? ¿Qué decirle a todo el pueblo micrero que está muy pendiente de ustedes? No, yo creo que hay que decirles primero que gracias por el apoyo que tienen los muchachos acá que los están representando de la mejor manera y que lo van a seguir haciendo y que de parte del cuerpo técnico vamos a tratar de llevar a esos muchachos al tope máximo para que dejen muy en alto el nombre del fútbol de salón colombiano. El equipo hay para pelear y lo vamos a hacer hasta el último momento. ¿Alguna novedad? ¿Algún muchacho lesionado? ¿O todos bien, todos tranquilos? Bien, bien. Creo que lo estamos manejando de la mejor forma, dándole rotación al equipo para que no haya mucha recarga de esfuerzo físico en unos solos. Esa es la idea del grupo, siempre se manejó así, desde los entrenamientos. Y esperemos poder continuar con ese trabajo de esa forma para que podamos llegar con un equipo homogéneo a la fase final, que es lo que queremos hacer. Bueno, Profe Viviano, creemos mucho en el grupo, conocemos su trabajo, usted es un ganador y le deseamos lo mejor, Profe. Poco a poco ir avanzando con paso firme y ojalá se cumplan los objetivos. Profe, muchas gracias, Dios me lo bendiga, muchos éxitos, saludos a los muchachos y por favor denles nuestro mensaje que los estamos apoyando a la distancia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo de siempre. El fútbol de salón es un agradecido con ustedes porque siempre están pendientes de los eventos importantes y este es un evento el cual pues Colombia debe estar pendiente de él y bueno, esperemos llevarle alegría al pueblo colombiano que le hace tanta parte. Así es, bueno. Muy bien, Profe, vaya a seguir viendo los partidos, Dios me lo bendiga. El Profe Viviano de Jesús Mena, nombre que es un ganador, campeón del mundo, nombre que en las Copas Profesionales ha ganado uno de los que más títulos ha ganado, al lado de Mario González y que hoy tiene la responsabilidad de llevar a estos muchachos rumbo a un título mundial en la categoría C15. Nada fácil, nada fácil. Paraguay, gran rival, juega de local, ya vimos lo de Argentina, el Profe nos ha hablado también de Brasil. Pero bueno, esto es 5 contra 5 en la cancha y esperemos a ver qué sucede. Bien, esta era pues la entrevista que queríamos traerles a todos ustedes a propósito de este mundial C15 que se juega en Paraguay. Un territorio muy, mi credo, un territorio salonístico y donde está la sede de la Asociación Mundial de Fútbol de Salud. Por ahora agradecerles por su compañía, su fidelidad. Esto es microfútbol.co, tiempo técnico. Nos encontramos en otra ocasión cuando el microfútbol así nos lo permita. Gracias por su compañía. Chao, chao. Hasta pronto.